Atención, si no has terminado de ver la serie y no quieres saber cómo termina, no veas este video, pues tiene mucho spoiler. Hola amigos, hoy les resumiré la serie El Mentalista. Patrick Jane como El Mentalista, el personaje le va muy bien al actor. Es la historia de una lucha estratégica, un juego de ajedrez mental, de un duelo a muerte entre un asesino en serie y el detective de la policía. Pero esta vez encabezado por un mentalista, que solía hacerse pasar por un psíquico y un medium espiritista. Este que es Patrick, al provocar al asesino serial, en una entrevista de un programa de televisión, es víctima de Red John, o Juan el Rojo como se le dice en España. Es víctima ya que Red John le mata a su esposa y a su hija, quedando él intacto físicamente, pero completamente destrozado mentalmente. Tanto así que llega a estar internado en un psiquiátrico, en un manicomio, del cual después de mucha terapia y del apoyo de su psiquiatra, logra salir de ahí y superar esa etapa. Pero sale con la firme decisión y enfoque de atrapar al asesino de su familia y hacerlo pagar, dejando a un lado toda la justicia convencional e inclinándose y aferrándose solo a la venganza. Patrick es el único con toda su inteligencia y astucia que podrá matar a Red John dos veces en la misma serie, de las cuales siempre sale absuelto solo debido a su valor ante los ojos del BIC y el FBI. Así se va desarrollando la serie por siete temporadas, donde van dejando ciertas pistas y Patrick poco a poco va armando el rompecabezas, hasta que logra descifrar el código del criminal. Ya que Red John está basado en los arquetipos de algunos de los más famosos asesinos seriales de la historia, donde es algo típico que el asesino se regodee de su inteligencia y astucia. Tanto así que va dejando pistas a la policía y dejan mensajes encriptados a los investigadores, ya que les encanta el juego del gato y el ratón. Más por debajo de eso, creo que en su subconsciente yace el deseo de ser atrapado, pues saben que en el fondo matar para ellos no es nada malo, pero si la demás sociedad no lo ve así, quiere decir que algo anda mal en ellos. Casi al final se descubre que muchos policías y detectives están envueltos en una red de favores, como una secta secreta o algo así. Se hacen favores los unos a los otros que van de la corrupción al sicariato. Más al final Patrick, para descubrir toda esta verdad, se deja envolver en esta red, jugándose muchas veces de la vida, hasta alcanzar su objetivo, matar a Red John con sus propias manos. Además de usar el cliché de quedarse con la chica. Así que al final vemos la boda de Lisbonne con Patrick Jane y su anuncio de que está embarazada. Así termina esta buenísima serie. Y aunque tiene algunos defectos a la hora de la narración y la perspectiva, esto es mi criterio, claro está, es muy recomendable. Yo la verdad, la disfruté. Y bueno, así me despido de ustedes. Si están en desacuerdo conmigo, pueden escribir en los comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Chao.